El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, Roger Arias García, en rueda de prensa que se efectuó en la biblioteca de la H. Cámara de Diputados, invitó a los maestros, trabajadores de la educación y pueblo en general a pronunciarse en contra de la reforma educativa. Invito a todos los maestros, a los trabajadores de la educación y al pueblo en general, para que nos pronunciemos en contra de la criminal reforma educativa, que al igual que la reforma laboral, atenta arteramente contra los derechos fundamentales, los laborales y humanos, denigrando al ser humano, convirtiéndolo en un guiñapo de la sociedad. También convocó a que el miércoles 4 de septiembre asistan a la megamarcha que se realizará en la Ciudad de México, DF. Convoco desde este recinto a la megamarcha a realizarse el día de mañana, miércoles 4 de septiembre, en la Ciudad de México, DF, así como mantenernos en constante comunicación para sumarnos a las estrategias de lucha que de ahí emanen. Además, mencionó que no está de acuerdo con la modificación de los artículos 27 y 28 constitucional en materia de reforma energética. Finalmente, el diputado del PT valoró el esfuerzo que hicieron las organizaciones sindicales y lamentó que Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, mantenga a Rodolfo Lara Lagunas como secretario de Educación. Bueno, primero, valorar mucho el esfuerzo que hicieron las organizaciones sindicales por... Yo decía y coincidía que debería ser el magisterio ante la cerrazón, ante la falta de oficio político de este gobierno en cuanto a mantener a una persona que ya no garantiza la atención, el servicio, el respeto. Bueno, cuando se unieron los sindicatos, desde ese momento se debía haber actuado. Nosotros tenemos un compromiso con don Arturo y don Arturo tiene un compromiso con nosotros como pueblo, pero no con personas que no eligió el pueblo. Entonces, creo que primero es un error dejarlo ahí, es un lamentable error dejar a don Rodolfo Lara Lagunas, una persona que ya no garantiza ni la credibilidad, ni la estabilidad, ni muchas cosas para la educación de este Estado. Creo que es muy lamentable lo que ha sucedido, pero bueno, esperemos que haya tiempo para recapacitar. Yo al menos vi que los sindicatos dijeron que aunque él esté no va a haber respeto hacia esa persona. Ya no garantiza la estabilidad y la buena marcha de la educación en Tabasco.